La Contraloría General de la República alertó sobre grandes pérdidas económicas por corrupción en todo el territorio nacional, en áreas como salud, vías de acceso y en el programa de alimentación escolar. Nicolás Amaya con todos los detalles. Estas imágenes reflejan la dura realidad de la corrupción en Colombia. Son más de 20 billones de pesos que se han perdido entre obras inconclusas y elefantes blancos, cantidad que alcanzaría para financiar hasta siete veces el Plan Nacional de Vacunación, según la Contraloría General de la República. Una alerta que encontró que el 80% del dinero que se pierde en obras inconclusas corresponde a las regalías del país. Hasta el momento se tiene registrado más de mil procesos de responsabilidad fiscal por el mal uso de estos recursos públicos, lo cual corresponde a dos billones de pesos. Es importante saber cuáles son esas obras, en dónde están, para poder rápidamente ayudar a que se termine. Y que de verdad la platica le llegue a la gente y hacerle el seguimiento permanente. Señor Contralor. No solo la vivienda y días de acceso hacen parte de esta lista. La salud también está en jaque, según el ente de control. Es muy triste ver que no hay acceso a la salud, que es lo que está sucediendo el día de hoy acá. Usted tiene que irse a otra ciudad. Y es lo mismo que está sucediendo en todas, en gran cantidad de partes del país. Asimismo, se han registrado 157 procesos por irregularidades en la ejecución del programa de alimentación escolar PAE, que afecta a más de 5 millones de estudiantes. A la fecha solamente 1 millón 200 están recibiendo este servicio. Se hace el llamado para que las administraciones territoriales, es decir, las entidades territoriales certificadas, agilicen sus procesos de contratación. El organismo de control continuará haciendo seguimiento a los recursos públicos, alertando los posibles casos de corrupción para garantizar su correcta administración.